Música Últimos días para pagar el impuesto de circulación sin multa y para verificar eso podrían tener operativos los agentes de la policía municipal de tránsito en cuanto la superintendencia de administración tributaria lo requiera la información o la amplía el director de la PMT Manuel de Jesús Ramírez Correcto, recordemos que esta es una medida que siempre se toma a petición de lo que es la SAT en este caso en el momento en que ellos lo requieran nosotros ya estamos listos y preparados para iniciar con los operativos y para eso le quisiéramos decir al ciudadano Jalapaneco que no demos la oportunidad paguemos nuestro impuesto de circulación porque al momento de iniciar nosotros los operativos la multa correspondiente por no estar al día del impuesto de circulación es de 500 quetzales lo que sería más barato pagar el respectivo impuesto Un poquito complicado trabajar ahora que están haciendo también el área de pintura trabajo de diferentes índoles de prevención con los pocos agentes que trabajan en la PMT Recordemos que lo que más tenemos nosotros es corazón y deseo de servirle al pueblo de Jalapa Todo lo que estamos haciendo, como lo he dicho siempre, ha sido en la medida de lo posible queremos ser positivos Yo en mi corazón creo que Jalapa puede cambiar No creo lo que se escucha en otros lugares donde mencionan que Jalapa es un pueblo sin ley No lo creo Yo creo que lo que ha faltado acá en Jalapa es un poco de educación vial y si todos nos ponemos la mano en el corazón y también nos ponemos a pensar con un poco de conciencia humana para que las cosas sean positivas esto va a generar muchos cambios positivos en el departamento de Jalapa Por favor amigos Jalapanecos Recordemos aquel dicho de la olla de los cangrejos donde prácticamente algunas personas tienen ideas positivas para tratar de salir de esa olla pero los demás tratan de regresar o sea en simples palabras lo agarran de donde sea y regresan a que las cosas vuelvan a estar igual y que no haya ningún cambio positivo en el departamento ¿Si se podrán hacer operativos con los pocos avientes? Si se puede Para los T21, los chapines y el mundo